Mientras la Policía Nacional atendía el llamado de una confrontación en la vía Socomba del municipio de Becerril, fue capturado Junior Manuel Guevara Galvis de 20 años. Chupita, como es conocido el aprendido, registraba tres heridas por arma traumática. Esta persona además es procesada por el delito de homicidio. De acuerdo a las autoridades, acudieron a la carrera 11 con calle 9 vía Socomba luego de recibir el llamado de la comunidad, quienes manifestaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, encontraron a Junior Guevara Galvis con una herida por arma traumática en el rostro, brazo y pierna, además de portar un arma de fabricación tipo hechiza calibre 38. Por lo anterior, el joven que reside en el barrio Divino Niño del municipio de Becerril, fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Cabe señalar que Chupita, antes de ser trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, fue llevado a un centro de salud para ser valorado por las heridas antes mencionadas. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil, compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Rehíbe la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande.